...en Quintana Roo gobierna una alianza PAN-PRD. O sea, para eso se forman. Va a haber una alianza PAN-PRD tratando de vencer a esta planadora morenista que viene ganando estados. Con el verde, ¿no? ¿Quién sabe? El verde juega un poco raro, no sabemos qué va a ser. Pero por lo pronto así va a estar. Una planadora morenista. ¿Eso significa que va a pasar? Simplemente ver la elección de 2021, pues Morena ganó 11 estados. De los 15. Y si le sumas a Luis Potosí, 12 estados. Solo en tres estados vimos continuidad. En el resto fue alternancia. Solo vimos continuidad en Chihuahua, en Querétaro y en Bacalifornia. Una de Morena y dos del PAN. ¿Y el norte está soplando? El resto hubo alternancia. ¿Y el norte que generalmente era para el PAN? Todavía, todavía hablámoslo un poco. El norte del Bajío es la zona que más se resiste a Morena. En el norte sí, efectivamente, tenemos el caso de Bacalifornia. Pero ves el resultado en Nuevo León, donde estamos, y Morena se fue al cuarto lugar. Ves en Chihuahua y en Chihuahua tampoco fue competitivo. O sea, en el norte y el Bajío se resisten un poco a Morena. El sur, que es la parte que López Obrador trabaja más, sí está muy a favor de Morena. Ok, entonces tenemos dos bloques o dos...